Luego de que la empresa Heineken México realizara jornadas de capacitación en las diversas instituciones educativas de nivel medio y superior en Chihuahua, con la finalidad de reclutar a jóvenes para que formen parte de su equipo de trabajo en la planta de Meoki, el rector de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, Benjamín Palacios, dio a conocer que se han obtenido resultados favorables de estos talleres de aprendizaje. Además, indicó que al menos 1.200 alumnos de dicha universidad, ya sea en especialidad de técnico o en calidad de ingeniero, participaron para poder formar parte del grupo laboral de la nueva planta cervecera, de los cuales 120 ya fueron contratados. Cabe mencionar que la planta próximamente empezará sus labores, mediante la cual se espera un derrame económico importante en la entidad. Mire, desde la semana antepasada que tuvimos la quinta feria del empleo, en donde, dicho sea de paso, participaron 71 empresas, entre ellas Heineken, hubo pláticas con 1.200 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, aquí en la capital. La planta Heineken requiere mucho recurso humano, altamente calificado, altamente bien estudiado en materia tecnológica, que seguramente va a contratar. Van muy avanzadas todas las pláticas, no solamente para la entrevista de los futuros trabajadores de la planta Heineken, pero también para elaborar cursos específicos que requiera la planta productiva, que requiera la planta de Heineken, no solamente en cuestión de los procesos industriales para la producción de la cerveza, sino también para los procesos administrativos y cuestiones de tecnologías de la información y la comunicación, todo lo que requiere un negocio de ese tamaño, de estar muy pendientes de todas las necesidades que tenga Heineken o que tenga también la planta Ford o la Avinal o todas las que tenemos como vinculadas en la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Contamos con 1.244 convenios de vinculación y pertinencia que nos permiten estar muy en contacto con toda la planta productiva, conociendo las necesidades específicas de las empresas. Asimismo reiteró la importancia y el impacto que tienen este tipo de proyectos en la entidad, tanto en el desarrollo económico laboral, así como en la oportunidad de desarrollo a jóvenes en el área profesional. Con imágenes y edición de Miguel Valdés, informó para Antena TV, Cristina Rodríguez.